Pero claro, realmente en este caso el juez no interpreta un silencio de un acusado, interpreta la no declaración de un testigo, porque Pedro Sánchez no es un acusado, Pedro Sánchez es un testigo y aquí ha decidido no declarar, con lo cual no es que pueda interpretar su silencio, es que está interpretando su no declaración, ¿no? Sí, efectivamente, yo creo que ahí hay una confusión, por lo que he oído en la mesa hay una confusión, porque una cosa es el derecho a no declarar o a declarar, que tiene en este caso el investigado, porque estamos en fase de instrucción, y si fuera en el juicio oral sería el acusado, ese es un derecho que asiste y forma parte del derecho de defensa que tiene toda persona que es sujeto de un proceso penal, que es declarar o no declarar, y hay que decir que la jurisprudencia sí que ha interpretado esos silencios, es decir, no es decir en el caso del investigado, que no es el caso de Pedro Sánchez, es el caso, por ejemplo, de su mujer, de Begoña, en la jurisprudencia ha interpretado el silencio, y existen las reglas Murray ya desde hace tiempo, y qué valor se le da, si es que el que cae otorga, que no es así. Y otra cosa muy distinta, que es lo que estamos analizando hoy, es el tema de la no declaración del señor Sánchez, porque en este caso el presidente del gobierno se ha acogido a la dispensa que establece la ley, y la ley, y lo dice la Constitución para empezar, establece esta dispensa en razón del vínculo familiar, incluso del secreto profesional, porque aquí no es una cuestión, como se puede decir en el caso de un investigador, que puede declarar, sí, que puede declarar, pero en el caso de aquí está previsto la dispensa por razón de vínculo familiar, precisamente para, en los casos de violencia doméstica o de género, lo vemos perfectamente, como puede haber testigos que son familiares y que se pueden acoger a su dispensa, por ejemplo, la madre respecto de su hijo en un caso de violencia doméstica, precisamente no está obligado a declarar, y en el caso de un secreto profesional, por ejemplo, los periodistas no tienen la obligación de declarar, y yo he estado en juicios donde se le ha preguntado a un periodista y se ha acogido a su secreto profesional, luego, ¿se puede poner eso de ejemplo? ¿Y qué conclusión se puede sacar de que un testigo se acoja a su secreto profesional? ¿Qué es que está protegiendo al delincuente? ¿O está defendiéndolo o defendiendo otra cosa? No, eso no se puede sacar conclusión ninguna de la no declaración de un testigo. Otra cosa distinta es que el investigado, en este caso la señora Gómez, se acoja a su derecho a no declarar, y ahí habrá que ver, si llega a juicio, hacer toda una valoración conjunta de la prueba. Claro, Ignacio, porque el juez peinado es todavía el magistrado instructor, es decir, que no estamos ni de lejos en un juicio, después de terminar la instrucción puede decir, yo a todo esto, señores, le doy carpetazo porque yo no veo causa. Sí, sí, evidentemente, estamos en la fase de instrucción, y por tanto, no tiene sentido el que en una resolución se hable del valor del silencio de un testigo, además, porque si fuera del investigado, pero si es que eso es algo que ya vamos a una base de datos y la jurisprudencia hace una interpretación que hay que hacer del valor de la no declaración del acusado, si es en el juicio oral. Pero en el caso de un testigo no se puede llegar, no tiene recorrido alguno que se acoja a su derecho a no declarar, que es algo que, insisto, es habitual y es muy frecuente en los asuntos familiares, incluso en los que afectan a periodistas, donde se acogen a su secreto profesional.